Tú y tú, del solar desbujado, y en su isla de vida regalindad. El col desveta en las tus manos, nuestro record del pipa de la alma. Ah, ah, ah. Digéume cómo os puc estimar Si aquella fama se arreglará Si a prop de tu mes puc veros mal Lo único en sol es desagradar Entre les blanques se'ns va esmorzar Aquell amor que veiem i haurà Obrir les ares un estilón Lo único en sol es desagradar 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 Lo único en sol es desagradar